Hola a todos, Cianjir finalmente dijo la verdad. Ira también se sorprendió por lo que escuchó. No esperaba tanto. Cianjir dijo que él también fue engañado. Me pregunto si Ira estará molesta por la situación de Cianjir o mantendrá el mismo enojo. Por otro lado, no sé si Orun escuchó que le habían tendido una trampa a Ira, pero está muy confundido. Ahora puede comprender lo que dijeron Ira y Cianjir. Según las noticias de Yabuz, Orun estará seguro de que Ira es inocente. Sin embargo, no sé si Ira me perdonará esta vez. No puedo esperar a ver cómo Orun se esforzará por lograrlo. No creo que Orun sepa la verdad en este episodio, pero habrá otros acontecimientos. Ira, estoy seguro de que pasará por el Neva. Espero que pronuncien un discurso muy duro. Espero que Afife escuche esta conversación y sepa la verdad. Se da cuenta de que Ira es inocente. Así Afife poco a poco comienza a amar a Ira. Por otro lado, pensé que las relaciones entre Kenan y Nurça estaban completamente resueltas. Sin embargo, Kenan pensó que no podía tener una historia de amor con Nurça. La razón de esto es que Orun lo confió a Kenan. Piensa que es una vergüenza para Kenan estar en una situación así con su hermano. El maestro Jakub persuadirá a Kenan para que abandone esta situación en los próximos días. La tensión entre Kenan y Nurça continuará y luego llegará la confesión de amor. Nos espera un episodio muy emocionante y hermoso. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mis nuevos vídeos estarán en mi canal. Manténganse al tanto. Adiós.